¡Hola! Menuda emoción tengo hoy. Tengo a alguien muy especial que viene a cocinar conmigo, ya me ha picado un teléfono y ahora sube… Creo que ya he llegado… ¡Mónica! ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿y a qué no se os da que vengo? Pues... no se me ocurre, ¿para qué? Pues vengo para llevarte… ¡A eliminación! ¡No! ¡Vas a eliminación! ¡No me digas que tengo que cocinar! ¡Vamos! ¡Tienes que cocinar! Bueno, pues nada. Pues habrá que pensar. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Pues a ver, propóme. Vamos a hacer la alivina en costra con salsa chorón. Tenemos 90 minutos. Vamos a trabajar en equipo, ¿vale? Venga, perfecto. Venga, pues vamos allá. ¿Estás comiendo algo? ¿Es un pescado Wellington o...? ¡Oh! Salsa chorón es un plato mítico del cocinero francés Paul Becuse, considerado el mejor chef francés de la historia y creador de la novel... ¿Qué pinta? Salsa chorón, vale. No tiene nada, tío. Espina. Fuerte locura. ¡Qué rico! Pues nada, chicos. Me parece fenomenal que hayas decidido hacer esta receta del último episodio de Masterchef porque el lunes entras en la repesca, ¿no? Claro, el lunes es la repesca. Imaginas que nos vuelven a poner el... Bueno... La salsa chorón. La salsa chorón. Yo no lo había escuchado en mi vida. En mi vida. No me extraña que me echaran. No, es broma. Que me vuelvan a comer. Bueno, pues no. No, yo no hubiera hecho la salsa chorón. Pero espero que nos salga un poco mejor la luna. Yo creo que le vamos a dar un poquitito de forma y no... A ver, los estudiantes estamos muy acostumbrados a hacer empanadinas y estas cosas y trabajamos mucho el hojaldre, entonces... No creo que nos salga un pez a bisal, ¿no? No, no sé. Hombre, a ver, como decía la otra, a lo mejor eran peces de Cádiz, ¿no? Vamos a probar. Bueno, mirad, a ver, tenemos aquí la receta. Una hermosa lubina. Fantasma. Pues de un kilo y pico, ¿vale? Luego le vamos a meter, pues eso, en la farsa va a llevar setas, champiñones. Vamos a utilizar los setas itake. Tendremos también las gambas. En este caso son langostinos, 200 gramos, pero son 150 peladas. Creme fraiche para ligar todo y luego vamos a tener... La vamos a poner en la farsa, ¿eh? No la vamos a poner en la salsa. Ah, acordaros. Luego vamos a picar chalota, 200 gramos. Vamos a meterle también 7 gramos de perejil, espinacas, que vamos a cortar en juliana y luego encontramos el estragón fresco, que no somos franceses. Claro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el mercado, el supermercado de Masterchef mola mucho. Ya, es que... Que no hace todo algo. Está surtido... Está surtidísimo. Vale. Entonces, bueno, pues al final el estragón, pues he averiguado que es un poquitín... tiene toques anisados. Entonces... Hinojo. Hinojo, ¿vale? Mmm, que bien huele. Muy bien huele. Luego el hojaldre, dos planchas. Bueno, salaremos, etc. Y ahí tienes. Y con esto vamos a hacer la... Se dice un shogon. Shogon. Shogon, porque... Le beaucoup, ¿no? Le beaucoup. Le salsa shogon. Bueno, pues nada. Un poquito de tomate. Salsa de tomate. Que tengo que reconocer que yo, durante la elaboración de mis compañeros, no había visto... No. Salsa de tomate. Entonces me llama mucho la atención cuando veo los ingredientes, que hay tomate, pero si hay tomate, vamos a ponerlo. Porque me salía como muy clarita, ¿no? Sí, me salía como muy clarita. Va a ser un huevo entero y una yema para hacer nata. Vale. Como no hemos encontrado... Había seco y entonces, bueno, pues hemos hecho nuestro vinagre. Hemos hecho nuestro vinagre. Luego lo colaremos y tenemos aquí un vinagrito que ya, Juan, es maravilloso. Y vamos a hacer una... Vamos a necesitar una mantequilla clarificada, ¿vale? Correcto. ¿Qué significa una mantequilla clarificada? Que la vamos a cocer un poquito y quitar un poquito de suelo, ¿vale? Pues nada. 160 gramos. Nada. Nos ponemos a limpiar el pescadito. ¡Uf! ¿Qué quieres hacer? ¿Cuánto tiempo tenían ellos? 90 minutos. ¿No hacemos en 90? En menos. ¿En menos? ¡Que tienes que irme a la pesca! ¡Que te tiene que coger! ¡Que tengo que irme comiendo! Venga, pues vamos. Venga. Va. Bueno, Mónica, yo creo que te he hecho el trabajo más duro. Que ha sido quitar el cabezón este que tiene, que casi parezco yo, la colita. Y luego, bueno, tengo aquí ya los dos lomos que hemos sacado. Mirad. Lomo enterito, limpio, guapo, y ahora a ti te queda la piel. ¿Yo le quito la piel? Tú la piel. ¿Haga la operación? Venga. Venga, vamos. ¡Cállate pareja! La última espinaja. Venga, Moni, venga. ¡Uh! Venga. ¿Me toca ahora a mí? Sí, sí, claro. Está todo fantástico. Perdona, hombre. Te he quitado la piel. Bueno, bueno, bueno. En un segundo, va. Trabajazo, trabajazo. Bueno, ahora... Vamos a la farsa, venga. 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 Estamos perdiendo mucho tiempo. Sí. Venga, Moni. Venga, ya me quedamos un poquito y le metemos ya las gambas, ¿vale? Venga, que tengo aquí la farsa, mirad, guau. Oh, qué bien. Qué pinta. Bueno, está todo aquí bien, bien finito, eh. Nada de tacos gordos. Toma las gambas, eh. Pícamelo bien ahí. Ya está bien picado. Venga, casi con el calor residual se hace. Venga, vamos allá. Venga. ¡Hala! Ahí. ¡Mmm! ¡Cómo huele! ¡Buah! ¡Maravilloso plato! Bueno, mezclamos ahora con la crema fresh, o froché, o bueno, bueno, la crema esta... ¡Sí, me imagino para que sigues elé! Con la farsa. ¡Qué rico! Y lo metemos a la nevirita a que el furie... ¿A que no lo podemos comer? No. Vaya. Podemos probarlo, ¿no? ¿Habrá que probarlo? Oye, ¿el punto de sal? Dale. Dale tú con esto. Dale. Yo con el... Toma. ¿Le falta sal? Pues echamos sal. Claro. Claro. No echamos sal. Claro. Hay que echar sal y pimienta. Vamos a echar sal. Vamos a rectificar. Vamos a rectificar. Es bueno rectificar. Es de sal. Es de sal. Bueno, esa farsa tiene una pinta estupenda. Maravilloso. Nos va a quedar gordita, eh. Además. Nosotros hemos puesto la cabeza adentro. Eh, sí, sí. Los otros hicieron caldo con la cabeza. Pobre. Pero bueno. Yo no sabía por qué hacían caldo con la cabeza. Pero bueno. Ya, bueno. Claro. Es que no sabía la música. ¡Guara no dijo no! Ya. Uy. Ponemos esta, eh. Sí. Ponemos la parte de arriba. Está perfecta. Has comprado una lubina maravillosa, eh. Bueno, la materia prima es de calidad. Maravillosa. No sé. No sé yo si sería tan buena la de ahí, eh. Igual la Asturiana es buena. Será aranilloso. Amasar la parte de arriba. Escamamos. Y ahora escamamos. Vamos. ¿Qué te parece? Hola. Tiene una pinta fabuloso. ¿Y cómo lo vamos a llamar? ¿El campano? No. Vamos a... Yo creo que ya tengo un nombre. ¿Qué? Para cuando Jordi nos pregunte. ¡Ah! ¡Adiós! ¿Cuál es el nombre? No. Se lo vamos a revelar todavía. Acuérdate, eh. No se lo vamos a revelar. Pues hala. Vamos allá. ¡Ah! ¡Qué chula! Hubiéramos ganado la prueba. Hubiéramos sido Capitán y Supercapitán. Hombre, pin dorado y de titánico. Que superguay está. Ahora a ver qué pincelar. Vamos a pincelar. Vamos, Juan, que no llegamos. Venga. Manté, manté que acabo. Vamos. Venga, corre. Vamos a hornear. Veinte minutitos al horno. Venga, que nos queda muy poco tiempo. Mirad qué pintaza tiene. ¡Adiós! Aquí, al medio. A la mitad. ¡Ah! Es que está pegando. Ahí, así, así. Ahí. Vamos. Ahora para arriba. ¡Corre! ¡Ay, qué fría salva! Venga, sube, calienta. Pececillo. Ahí, a 210. Veinte minutos. Veinte minutos. Para la salsa chorón, que está empezando Mónica con ella, hay que batir continuamente, al baño María, un hongo entero y una yema. Y bueno, y que no se nos cuaje. O sea, que... Cross fingers. Cross fingers. Como diría... Oh, Michael. Michael. ¡Carrie! Cross fingers, man. We don't want the egg yolk... ...cloth. Venga, Moni, apura. Último momento. Venga, echa la salsa de tomate, que es a chorón. Pues, quiero probar. Quiero probar. Sí, hombre. Hay que darle varilla, varilla, varilla. Aquí se acaba. Esto me recuerda a la mayonesa. ¿Te acuerdas? La mayonesa de aquí conmigo. La del mortero. Bueno, el juego de mortero, que es mi blog. ¡Va! El juego de mortero y a estudiar ahí con el mortero. Por mortero será. Será por mortero. Végatelo yo. Tengo una colección. ¡Oh, Chacu! Venga, vamos a probarla. Yo creo que ya está, eh. Mira, a ver. Una consistencia buenísima. Yo, mientras tanto, voy sacando... ¿Quieres probar? Mira. Sí. Dame. No lo puedo creer. ¡Mmm! ¿Está buena? ¡Oh! ¡Qué maravilla! Ya sabes que luego nos viñan los jueces y probamos, eh. No, no. Pero bueno, habrá que probar. Pero luego se tira la cuchara. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está más bonita que hago! ¿Qué hago? Ahí, no. Ya está. La dejo, la suelto. Está yendo. ¡Oh! ¡No la tienes ahora! ¡Oh! ¡Ah! Aquí está el bebé. ¡Hombre! ¡Hola! ¡Pero vete a enseñarla! ¡Ah! ¡No te quemes! Sí, sí, que me quemo. Mirad, chicos. ¡Uy! ¡Mierda, no te lo comas! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Quinta, coño! ¡Yo no soy minera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Wow! Hay que coger el móvil para ponerlo bien para que se vea. Es casi... Bueno, ya. Ahora vamos a partirla y hacemos fotografías y... ¡Espectacular! Y yo creo que... ¡Wow! ¡Qué pena que no puedan! Sí, sí, a veces tú vuelves a ir. ¡Ja, ja, ja! ¡Que no puedan oler! Pero tú, ¿cómo puede esto? Vamos a cortar. Bueno, llegado el momento de... Ya tenemos pensado... De partir. Yo creo que este va a ser el trozo, ¿no? ¿Tenemos pensado en nombre del plato? Yo creo que... Que sí. ¿Sabes cómo podemos... ¿Sabes cómo que se cortan los jandres? Con cuchillos de sierra. Ah, con cuchillos de sierra. Pues cuchillos de sierra. Claro. Fantástica. Así, así. ¡Oh! Claro, para que no se nos rompa. ¡Oh! ¡Qué puta cinta tiene! Y ahora, aquí. Ahí. Sujeta. Muy bien. Que está calentita. Toda... Claro. Había que haberle dejado enfriar un poco. Pero va a ser... Se nos acaba el tiempo. ¡Se nos acaba el tiempo! 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 Bueno, vamos a ver si podemos... Bueno, vamos a sacar esta primera. A ver. No. 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 No, vamos a tirar esta primera. Tienes que cortar nuestras... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay la tienes! ¡Ahí la tienes! Báilala. Separamos. Y ahora... por aquí... con cuidadito. ¡Corre! Que se nos acaba el tiempo. ¡Qué bonito! ¡Oh! Mira. ¡Mira! ¡Qué bonito! Se nota bien lo del relleno, ¿eh? Porque lo del relleno de los otros... Con abundancia. ¡Tira como que... Como que no... ¡Oh! ¡Querer! Una quer. ¡Rápido! Bueno. Bueno, no se ha llegado a salir que en él, pero está bastante malo. ¿Chorón? Chorón, sí. Está un poco chorónada. La salsa. ¡Hala! Aspirantes, el tiempo en cocina se atenta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo la habéis puesto? Bueno, yo creo que lo llamamos haciendo... El Memo. El Memo. El Memo. El Memo. Bueno. No entiendo el Memo, porque somos unos payasetes. Payasos, claro. Pues aquí lo tenemos. La payasada. ¡Mmm! ¡Qué rico! No sabéis cómo huele. ¡Maravilloso! Pues huele de maravilla. Pues sí. Pues habrá que comerlo. ¡Oh, pero no! ¡Qué joder! Estoy haciendo la puñeta de la bicha esta. Habrá que comerlo. Bueno, chicos. Espera, sí. Nos vemos... ¿O no? Yo creo que estamos salvados. Yo creo que sí. La vas a clavar en la refresca. Yo creo que sí. Yo creo que vuelves a saltar. O sea, lo tengo casi fijo. ¡Chisipollas! Toda la suerte y la pericia la tienes. Vale. Oye, si me lo dices tú es un honor, eh. Un honor mío de tenerte a ti. Bueno. Adiós, chicos. Otro día vuelvo cuando queráis, eh. A mí solo me lo tenéis que decir. Yo vuelvo. Adiós. ¡Chao! ¡Gracias!